Hola, soy Carelia Rayen Hidalgo López, venezolana, actualmente profesora visitante en el programa de posgraduación de Educación Ambiental en la Universidad Federal de Río Grande en Brasil. Trabajo desde hace más de 20 años en Educación Ambiental y Agroecología y hoy a través de la ONG Fundación Huerto Los Ayamanes voy a hablar de la importancia de las semillas nativas y criollas. Primero es estar claro en qué es la semilla, popularmente lo que llamamos pepita, es una estructura de las plantas y generalmente es asociada al fruto, es el resultado de la maduración de un óvulo, de la flor luego de la fengundación, por lo cual contiene la información genética que es capaz de dar origen a una planta. Así entonces la semilla da nacimiento a una planta, sus flores dan paso a los frutos, en la reciprocidad de la vida se contienen a sí mismas las semillas, pueden ser minúsculas como la semilla de mostaza o tan grandes como un rico coco. Son de múltiples formas, colores y sabores, llevan dentro la esencia de la vida, de la diversidad vegetal, es decir, de la agrobiodiversidad. Son la renovación de los agroecosistemas, son parte del patrimonio biocultural y cosmovisiones. Así entonces el reconocimiento de lo nativo y criollo de la semilla nos hace alusión a los territorios donde existe un patrimonio biológico adaptado a unas condiciones de clima y suelo. Así como también a las tradiciones agrícolas de alta variedad de especies que coexisten en una interrelación ecológica y humana, o sea, de sociedad y naturaleza. Su importancia va mucho más allá porque también está en la renovación de la vegetación natural dentro de los ecosistemas, particularmente en territorios productores de agua y reguladores del clima. Así es que cuidarlas es como cuidar un arca para el futuro, porque las semillas son prioritarias para enfrentar retos como la superación del hambre. Pero no solo por el acto de comer, sino de hacerlo de manera saludable, en variedad de alimentos, colores y sabores. También porque la diversidad genética que ellas representan nos abre la oportunidad para enfrentar los cambios climáticos, en la posibilidad de adaptación que ellas tienen. En esa diversidad de semillas también hay esencias de la medicina popular, materiales de construcción e incluso expresiones artísticas. Estas semillas han estado amenazadas por los sistemas agrícolas que fueron impuestos con alta homogenización, con la revolución verde, como los monocultivos e insumos tóxicos, hoy con mayor peligro con el uso de los EMG, que son conocidos como cultivos transgénicos. Esto han contaminado genéticamente semillas nativos, como el caso del maíz, que ya tiene evidencias científicas de eso. Así es que necesitamos, entre otras cosas, más educación ambiental para lograr ciudadanos más conscientes ante los riesgos e injusticias que enfrentamos y de riesgo de desaparición de nuestras semillas. Termino entonces diciendo que para superar el hambre en el mundo tenemos que valorar las semillas nativas y criollas y lo que ellas representan es aprender nuevas formas de alimentación de manera saludable para dar paso a esas nuevas economías solidarias, locales e incluso agroecológicas. Gracias. 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 Gracias.